Tres frases que jamás quieres usar en los Estados Unidos, Kringolandia, mi país. Para preguntar cómo estás, jamás quieres decir How do you do? A menos que quieras sonar como el primo de la reina. En vez de eso, puedes preguntar How are you doing? Cómo estás? Howard, how are you doing? O aún más informal, What's up? Qué pasa? Qué tal? What's up? How are you doing? How are you doing? What's up? What's up? Si alguien te pregunta cómo estás, jamás quieres contestar I'm fine, thank you. And you? Puedes contestar Not bad, you? O Good, how about you? Not bad, yeah? Not bad, yeah? Good, how about you? Good, how about you? Si quieres hablar de toda la gente en un lugar, jamás quieres decir All people, pero sí quieres decir Everyone, Everyone. Hi everyone, hi everyone, hi everyone, thanks everyone, thanks everyone.